Aquel terreno, si nadie se lo puede tocar, porque se lo puede tocar, porque se lo puede tocar. Se perdió que no se entierre. Si se entierre, no lo entiende ese problema. El terreno no va a echarle más. Si ven, vamos a coger ducha. Ahora sí, ellos vienen con los papas. Esta ocupación de este terreno aquí en la comunidad de Los Juncos de Nueva Monción, esto es una lucha de los desalojados de la presa de Monción, los cuales fueron desalojados y reubicados aquí. Entonces, según, no que según que es, los dueños, los supuestos dueños dicen que todavía son dueños de, inclusive está la vivienda, está el asentamiento. Ellos dicen que son dueños de los predios todavía. Pero, los comunitarios, sabiendo la situación, esos documentos, el original, se encuentran depositados en el INDRI, en Santo Domingo. Ellos compraron, los familiares, los dueños del terreno dicen que no lo han pagado, que le deben una suma de dinero, pero que los comunitarios, los desalojados, no tienen que ver con esa situación. Porque nosotros nos trajeron del campo, estamos aquí en la comunidad, por un desalojo de la presa de Monción. Lo cual, el Estado hoy se está beneficiando grandemente con la hidroeléctrica de la presa de Monción, con producto de desalojo de lo que estamos aquí, reubicados aquí en Los Juncos de Nueva Monción. También, estas personas, todos los que están aquí, están ocupando esos predios, porque es de conocimiento que una gran franja de ese terreno también está dentro de la compra del terreno, de la reubicación, donde está actualmente la reubicación de los desalojados. Pero, todos estamos conscientes que si ellos, si aparece el documento, si ellos tienen el documento y justifican que esos predios son de ellos, ellos están dispuestos a todos salir pacíficamente de la ocupación. Pero, supuestamente, eso está dentro de la compra. Esperamos que el INDRI y el gobierno, que sabemos que Danilo Medina, el actual Presidente de la República, es una persona muy pasible y amable, y sabemos que a él le va a llegar a sus oídos esta problemática. Queremos que él tome carta en el asunto, tanto él como el director del INDRI, y a los comunitarios de los desalojados de la presa de Monción, se les dé su titule, se les dé definitivamente los títulos. Que tienen 12 años ocupando aquí, que ellos mismos los reubicaron y todavía no le han dado los títulos de propiedad de la casa que ocupa cada uno. Ni un papel. Ni un papelito. La gente está aquí porque el documento original está depositado en el INDRI allá, y lo que queremos todo es que esto se resuelva, se resuelva de una manera satisfactoria, amiable, sin problema. Si demostramos, se demuestra que eso es también del INDRI y del Estado, las personas seguirán ocupando estos predios, puesto lo contrario. Si es de ellos, ellos pacíficamente saldrán del terreno. Muchas gracias. No se quiere para finca, esto se necesita únicamente para solares, para uno como ser humano convivir, porque la situación económica está muy crítica, y aquí en Monción los alquileres de casa son duros y aquí hay pocos empleos. Nosotros necesitamos los solares, los que no tienen, para poder hacer una casa para vivir. Para vivir, no necesitamos terreno para trabajar para finca ni para eso, únicamente para vivir. Para vivir, para hacerle un hogar a los niños que andan mal viviendo en la calle, porque no hay como sobrevivir en este pueblo. Monción es un lugar muy crítico, y nosotros necesitamos, con lo que se paga de alquiler, pues pagar el sustento de la comida, ¿entiendes? Porque el día que toca pagar un alquiler, el niño no puede comer, se muere de hambre. Hay que dejar de comer, eso no es así. Ellos volvieron, y lo ocuparon otra vez, y cerraron otra vez, y se apoderaron de ellos. Pues son gente poderosa, que tienen que tener dinero, se apoderan, venden, y después vuelven y se apoderan, porque no tienen ningún título. Desde el domingo se están batiendo esta tierra aquí, y todavía ellos no han presentado títulos. Incluso la policía vino ayer, y se fueron igualitamente, voluntariamente, no nos tocaron nada. Entonces ellos se han apoderado esta tierra, nosotros queremos esta tierra para fabricar nuestra casa, que no tengamos. Pagamos 2.000, 3.000 y 4.000 pesos de alquiler, mucha gente aquí que hay, que hay muchos que no quieren vivir. Entonces fueron terrenos que el niño los usó para sacar materiales aquí, se los compró a ellos. Y ellos volvieron y se ocuparon, hasta el ayuntamiento, que trabaja en el ayuntamiento, pues ahí se apoderaron de los terrenos otra vez. Nosotros queremos, porque esto fue el gobierno que los compró, y esto es del Estado, y queremos esto aquí. Queremos, si tienen títulos legales, quieren ellos, nosotros voluntariamente salgamos, como mismo entramos, salgamos, se debemos salir tranquilamente. Pero mientras tanto vamos a seguir aquí los terrenos, hasta que nos muestren que esto es de ellos. Estamos esperando, espera, de que supuestamente viene una, de los propietarios, que viene de los Estados Unidos, a ver, porque los papeles supuestamente no los tienen en manos. Uno que está en la capital, y otro que es Nueva York. Si esos papeles no tienen que estar en Nueva York, es en manos aquí. Y estamos esperando. Vamos a darle hasta el lunes. Si hay lunes, entonces vamos a hacer hasta el rancho de cana, lo que sea, y nos vamos a mudar aquí. Por mientras tanto vamos a seguir aquí los terrenos, hasta que ellos no nos presen. Y no queremos copia, y no queremos copia, y no queremos copia. ¡Agui piedra! ¡Ah, ahí sí!